Es el Naomi Wemura, es el Capitán Willard, es una edición especial con el calibre 8L35 de 28,800 alternancias por hora, este es el calibre que usa Grand Seiko, la diferencia realmente es el decorado tiene una reserva de marcha de 50 horas, tiene 26 rubis, tiene paro de segundero, remonte manual es de acero inoxidable, revestimiento super endurecido, el reloj mide 13 milímetros de ancho 44 milímetros de 10 a 4 y de lock to lock 49.3 milímetros, cristal de zafiro en forma de domo curvado tiene además revestimiento antirreflejante, vibrate en agujas de índices y bisel un diver para 200 metros, endings firmes, grona enroscable o enroscada, remonte manual paro de segundero o hacky y encontramos la hora a las 4 y media o sea, que este reloj siempre va a dar la misma hora, 4 y media jajajajaja jajajaja jajajaja jajajaja